Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina para olvidar Ya sé que me avisabas hacía tiempo Amor ten mucho cuidado, amor que te dolerá Tú no debes quererme, yo soy un pecado Hay días en mi pasado que volverá Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Besabas como nadie se lo imagina Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina para olvidar Hiciste que en los días se hicieran noches A veces, a veces era tu cuerpo, a veces era algo más Y yo era un pobre hombre, pero a tu lado Sentí que era afortunado, como el que más Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui tornado Yo que fui tornado Soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi lado Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volcán, soy un volcán apagado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Maquillaje a granel Usaba a diario y vendía la piel A precio caro de las ocho a las diez En una esquina, era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba No sé, nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto Resulto nada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina Y sonreía al pasar De los mirones, bajo de aquel farol Noche tras noche, veinte veces Se la llevaron presa Y cantó su canción Tras de las rejas Y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto De su tonada Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento Y hasta el aliento Y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella espina, la rosa no sellió ¿Dónde se iría? Se llamaba, no sé Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto De su tonada y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto De su tonada y era un pajarillo De blancas alas ¡Suscríbete al canal! Yo solo quise querer Yo solo quise quererte Yo nada te pude dar Yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Quise motivar tu vientre Quise motivarte toda Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar un tiempo nuestro Y que motivo a motivo Naciese un motivo nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero que tú me amanezcas Quiero que tú me amanezcas Quiero que tú me trasnoches Quiero que tú me hagas tuyo Quiero que tú me derroches Quiero que tú me amanezcas Solo quería tu vida Para vivirla contigo Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre. Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro, y que motivo a motivo, naciese un motivo nuevo. Quise motivar tu vientre, quise motivarte siempre. Necesito olvidar para poder vivir, no quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las pavesas de aquel inmenso amor. Y no podré llorar, tampoco puede morir, mejor guardo silencio, porque ha llegado el fin, lo nuestro terminó. Cuando acabó la luz, como se va la tarde, al ir muriendo el sol, siempre recordaré, aquellos ojos verdes, que guardan el color, que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír, a carcajadas con buena mascarada, porque se fue su amor, pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti, lo nuestro terminó. Tal vez, tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré, con esos ojos verdes como mares. Siempre recordaré, siempre recordaré, aquellos ojos verdes, que guardan el color, que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír, a carcajadas con buena mascarada, porque se fue su amor, pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti, lo nuestro terminó. Tal vez, tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré, con esos ojos verdes como mares. Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber, que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer, hasta llegar a comprender, que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño, todavía, pero sé que al fin, podré olvidar un día. Hoy, me siento triste, pero pronto cantaré, y prometo no acordarme nunca, del ayer. Por el amor de una mujer, llegué a llorar y enloquecer, mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas de sangre, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño, todavía, pero sé que al fin, podré olvidar un día. Hoy, me siento triste, pero pronto cantaré, y prometo no acordarme nunca, del ayer. Por el amor de una mujer, llegué a llorar y enloquecer, mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas de sangre, pues no sabía, no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastrarás, porque soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder, tú te vas soltando, te vas escapando, de mis propias hermanas. Hasta ese día, que tú quieres volver, y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor, como no despiértete una vez por siempre de este falso sueño. Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo, en mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor, si te quiero y quiero, de esta forma loca, que te estoy queriendo. Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizá mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios. Cuando yo creo que estás en mi poder, Tú te vas soltando, te vas escapando, de mis propias manos. Hasta ese día, que tú quieres volver, y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor, como no despiértete una vez por siempre de este falso sueño. Voy a perder la cabeza por tu amor, como no despiértete una vez por siempre de este falso sueño. Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo. En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor, voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero, de esta forma loca, que te estoy queriendo. Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Voy a perder la cabeza por tu amor, como no despiértete una vez por siempre de este falso sueño. Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo. Voy a perder la cabeza por tu amor, como no despiértete una vez por siempre de este falso sueño. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón, me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi para ti. Sin decirme adiós, yo te vi para ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagarme en tus labios la fe de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz, y donde te escondes para llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la fe de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. 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 Por ese amor que tú me das Por ser así, así no más Porque a mi amor, tu amor es fiel Porque de siempre te he llevado a flor de piel Por esas pequeñas cosas que van haciendo toda una vida Por esos detalles tuyos con que amanecen todos mis días Por ese silencio eterno con que tú calmas todas mis irás Por eso y por mucho más nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más que difícil es cuando tú no estabas Por ese amor que tú me das Por ser así, así no más Porque a mi amor, tu amor es fiel Porque de siempre te he llevado a flor de piel Ya sé que a veces reñimos Que discutimos por tonterías Por cosas sin importancia que casi siempre son culpa mía Y luego sin darnos cuenta En un momento todo se olvida Por eso y por mucho más nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más que difícil es cuando tú no estabas Porque hemos llorado juntos y compartido las alegrías Porque hemos parado el tiempo justo al momento que fuiste mía Por tantas y por tantas cosas que van haciendo toda una vida Por eso y por mucho más nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más que difícil es cuando tú no estabas Por eso y por mucho más que difícil es cuando tú no estabas Trajiste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá Nunca jamás lo sé muy bien Nunca jamás lo sé muy bien Nunca jamás lo sé muy bien Tú llegaste a mí cuando me dollars voy. Eres luz de abril, yo tarde gris. Eres juventud, amor, calor, pudor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre Candilejas te adoré. Entre Candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mí vivir se fue. No volverá nunca jamás. Lo sé muy bien. Lluviendo está y a través de la lluvia hay un triste adiós y un amor termina. Mis lágrimas no miras. La lluvia las confunde. Y aunque yo estoy llorando por mí, no te preocupes. Te vas, amor. Adiós, vida mía. Te llevas contigo toda el alma mía. Llenaste de recuerdos a la ciudad entera para que de tristeza poco a poco me muera. Yo viendo está por eso es que no ves mis lágrimas. Las mismas que te seguirán a donde vayas. Aunque yo sé que nunca más tú volverás. Te esperaré, te esperaré, aunque no vuelvas más. más, amor. adiós, amor. adiós, vida mía. Adiós, vida mía. Te llevas contigo toda el alma mía. Llenaste de recuerdos a la ciudad entera para que de tristeza poco a poco me muera. Y yo viendo está por eso es que no ves mis lágrimas. Las mismas que te seguirán a donde vayas. Aunque yo sé que nunca más tú volverás. Te esperaré, te esperaré, aunque no vuelvas las. así es que no lljsk por lojalá. la 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 la... la la.... la la la..... la ll resource. Yo sería farolero, si tú te hicieras farola Que me espera por las noches, encendida pero sola Yo sería farolero, si tú te hicieras escoba Para tomarte en mis manos y barrer juntos tu alcoba En cambio tú me ves y nada, y pasa un día y pasa un mes Y es que la suerte está bachada, las cosas salen al revés Y si ya lo ves, pasan los años dejando vueltas al pasar Nuestro amor es imposible, yo soy pez de río, tú eres pez de mar Yo sería farolero, si tú te volvieras loca Yo sería farolero, si tú te volvieras sola Pero que te va al arreglo, lo que el tiempo no perdona En cambio tú me ves y nada, y pasa un día y pasa un mes Y es que la suerte estaba echada, las cosas salen al revés Y si ya lo ves, pasan los años dejando vueltas al pasar Nuestro amor es imposible, yo soy pez de río, tú eres pez de mar Yo sería marinero, si tú te hicieras campeota Pero tú no tienes alas, y mi barca ya no flota Yo sería curandero, si tú te volvieras loca Para curar este mal, que al pensar en ti me ahoga En cambio tú me ves y nada, y pasa un día y pasa un mes Y es que la suerte estaba echada, las cosas salen al revés Y si ya lo ves, pasan los años dejando vueltas al pasar Nuestro amor es imposible Yo soy pez de río, tú eres pez de mar Y si ya lo ves, pasan los años dejando vueltas al pasar Y si ya lo ves, pasan los años dejando vueltas al pasar